Empieza Visto. A ver si no me van a querer llevar a cabo. A ver si no me van a querer llevar a cabo. A ver si ya el siguiente. Visto empieza ya. Visto, ¿dónde está Visto? Si la cosa es que te ayuden ellos y que tú... ¿A mí no? No hay nada, de verdad. Visto, ¿no? Ahí no se va a llegar a quedar. ¿Vale tío? ¿Vale tío? ¿Vale tío? ¿Puedo ir a ver con los pies? ¿Puedo ir a ver con los pies? ¿Y tengo algo en el pie? ¡No! ¿Y al otro lado? ¿Y tu expansion? ¿Lo condicionaste? ¿Puedo ir a ver con los pies? ¿Es el otro punto? No, 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 no. Gracias. 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 Buenos días y bienvenidos a Noticiari de la mañana. Con nosotros, Antonio. Jugador del Madrid. Antonio, ¿cuántas es tu experiencia en el Más? El juego consiste en, vamos a tener unos balones en cada campo, y vamos a intentar lanzar los balones, cuando acabe el tiempo, tenéis el mínimo número de balones en nuestro campo. En el juego se llama guerra de bola. Una vez que dé la señal, quien menos pelotas tenga en su campo, será el ganador. Y el primero ganará cuatro puntos, el segundo tres, el tercero dos, y el último uno. Regla. No podemos entrar al campo contrario, no podemos estar mal el tiempo en el segundo con el balón en la posición, vamos a otra cosa. Si lanzamos el balón al campo contrario y le damos a alguien, al que le damos tiene que irse al suelo. Para salvarse, tiene que ir otro compañero de su propio equipo, cogerlo y de la mano aunque sea, y llevarlo hasta el almacén, que nos sirve ya para la siguiente variante. Almacén que estará indicado por cuatro cosas en cada campo. Vale, una vez que lleguemos ahí, ya puede volver a jugar. ¿Ok? Pero el objetivo no es que cuál es? Que sacaste la bola del campo. Vale, el objetivo es que cuando yo diga que se ha acabado el tiempo, te cae menos el número de pelotas en tu campo. Ah, vale. Cosible. Cuanta más pelotas, menos puntos. Ah, vale. Ese es el objetivo del juego. ¿Y el objetivo ha matado? El objetivo ha matado. No, con la mano solo es, con el pie no vale. Solo con la mano. Eh, no aprecio. No, es que yo traíte. El objetivo es todo. Así mejoraremos la velocidad, la precisión. Porque además de lanzar la pelota del campo del perito, tenemos que intentar darle a los rivales, para evitar un rival en medio. ¿Vale? Venga, nos colocamos en nuestro campo. A ver. ¡Gracias! 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 Y este variante Voy a incorporar balones de rugby de Gomez-Cuma y discos Los discos valen 2 puntos Se suman 2 puntos y el balón de rugby 3 puntos ¿Vale? Los discos no se quedan, ¿no? ¡Es más lo mismo! ¡Gracias! 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 Cal..." ¡Cecito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fui, bacias! below... ¡No ever beat. ¡Soc focus's down! ¡Soc notice! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh ten Snow les da Fast! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, llevas diecinueve. Le quedan tres minutos de juego. Claro. Hola, Rojo. Rojo tiene siete puntos. A diez, quince. Esto. Qué bueno o malo? Ocho. Venga, ahora te lo subimos. Dice que sí. Rojo. Venga, venga, venido, venido. Venido. Ahora, vamos competir. Venga, un momento. Todos contra todos. Ahora, tenemos que ir a dar el que va a haber colocado. Unos objetos, tenemos que intentar robarlos. Unos del equipo tienen que estar defendiendo la zona, ¿vale? Y los demás tienen que robarlos y llevarlos a su zona. Y ahora, al contrario, quien es un consume, gana. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, los pillados. Así es que es más imposible. ¿Vale? ¿Vale? A ver qué vamos a hacer. Lo que piden, a lo que piden, tienen que volver a su zona. Y otro a la ropa. ¿Vale? Venga, nos colocamos. No. 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 Ni siquiera de? No. Ni siquiera de, ni siquiera de los b Saveas. Ni siquiera. Ni siquiera de. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ganar nosotros! Los ganadores son los inviéndolos galos, en segundo posición los piratas, en los vecinos ¡Vamos a ganar, vamos a ganar!